Me llamo Jorge, soy sacerdote desde hace 10 meses en la parroquia de Nuestra Señora de la Peña. En esta jornada de oración por las vocaciones me planteaba qué es la vocación. Yo siempre lo he pensado que la vocación es aquello en lo que pensaba Dios mientras nos iba haciendo. Mientras nos iba creando pensaba en nosotros, iba diciendo yo pienso que Jorge será esto, mientras me iba formando las manos, la cabeza, el corazón, decía qué quiero hacer a través de él. Y yo descubrí que lo que Dios pensaba, lo que Dios soñaba conmigo mientras me creaba era que fuera sacerdote. Es decir, que a través de mí pudiera actuar en los demás. Y por eso mis manos, mi corazón, mi cabeza, mis labios, todo mi ser son para él. Así, la campaña que este año es para quién soy yo, tengo claro que yo soy para Dios, porque fui creado por él. Y como decía San Agustín, mi corazón está inquieto hasta que no descansa en él. Pues que nos planteemos también esto. Yo ahí he alcanzado la felicidad porque creo que es ayudarle a Dios a cumplir sus sueños. Los sueños que él estaba teniendo cuando me creaba. Que nosotros le permitamos a Dios cumplir sus sueños buscando nuestra vocación.